Durante 20 años la Casa de la Academia ha registrado también escenas escalofriantes. ¿Qué te explico? Y aparte te vas a ver, ma. Pero si sales con esa... Con la... ¿Qué? ¿Tú, madre? ¿Por qué se movió esa... Es que ahorita el bote de basura se movió solo. Y algunas de ellas... Fueron captadas... Frente a nuestros propios ojos. Las recámaras de los exacadémicos en los baños. Muchos están loquidos, ¿no? O sea, ¿cómo se puede sentirse? No, no, no. No, no me voy a dormir. No, pues eso está a la vez. ¿Eres la niña? Estás llorando. Ahí, ahí, alguien. Ve, ve, ve. Ve, ve, va para allá. Ve, 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 ve. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. Acabas de ser testigo de las evidencias e investigaciones paranormales que se han registrado de generación en generación dentro de la casa de la academia. Por ello, el equipo de En Busca del Oculto, una vez más, acudió a ella. Y es que se ha logrado captar de manera evidente que aquí, la energía de seres que ya no están vivos, se ha manifestado. Y es que no era la primera vez que en esta generación se manifestaba el espectro. Con ayuda del Spirit Box buscamos hacer contacto. Y esto fue lo que registramos. Tomamos evidencia fotográfica, justo donde se manifestó la energía. Fija bien tus ojos y no parpadees detalle de lo que captamos. Varios testigos han comentado que la energía que se manifiesta en esta casa es de una niña de blanco, pero no creas lo que siempre tus ojos ven a primera vista. Los fantasmas de niños en realidad no existen. Y es que se sabe entre espiritistas que los espectros toman esta forma para poder acercarse a los vivos y así tomar su energía. Yo soy Irving Caballero y esto es Al Extreme. El Espacio... El Espacio le apagó a losados. Lo vacío. Y lo vacío es. Si es algo que afecta te abre un paere. Gracias.